No me engañes más, te vas a matar, este amor que fue tan importante Quiero recordar, quiero conservar, todos los momentos vividos sin dudar Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Entérate amor mío, la espera es un tormento, los negros me destruyen, amor de mil colores Háblame, no puedo más Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Dime ya amor mío, que no habrá más vacíos, que no habrá más olvidas y más mentiras Dime la verdad, dime dónde vas, que ya no puedo estar dudando un día más Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el tiempo, es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento, es la tormenta que me está allá adentro